Así es, Ricardo. Oye, maestro, antes de que te vayas, antes de que salude al querido Eric Gutiérrez, quien se estará uniendo a esta transmisión aquí, con su servidor, desde donde estamos transmitiendo, con el querido Paco Cruz. Hay niveles, ¿no? Hay niveles entre los candidatos o las candidatas. Estaba viendo que ya respondió Claudia Sheinbaum a los señalamientos del PRIANRED de una cuenta en los Panama Papers, como se le llama, de su familia. Y bueno, una Xochitl Galvez, que cuando le plantearon estos contratos con los que han hecho negocio con el INAI, dice, no son mías la empresa, no es empresa mía, es de mi esposo. Hágame usted al favor, una política seria entendería que si se trata de su esposo, hay conflicto de interés. Bueno, pues ya admitió que, pues que mintió, ya admitió que mintió. Parece trabalenguas. Esto es lo que dice Xochitl Galvez sobre esta empresa que hace negocios con el INAI. Que me diga que el INAI me dio un contrato en el que no se prestó, que si el INAI invitó a una de mi empresa o a dos de mis empresas, pues ahí sí yo creo que es un problema del INAI, pero yo no tengo nada que ver. O sea, ¿sí son de ella? Porque ayer había circulado una declaración de la mismísima Xochitl Galvez en redes sociales, mi querido Ricardo Sevilla, Xochitl Galvez, diciendo que no era una empresa de ella, que era una empresa de su esposo. Así que, ¿es de ella, es de su esposo o cómo? Dice, Claudia acusó durante el debate que yo había recibido un contrato del INAI en 2023 y es completamente falso. Celebro que el INAI haya hecho pública la información donde queda claro que no es mi empresa, sino la empresa de mi esposo y que el último contrato que recibió esa empresa es de 2019, no de 2023. Bueno, le digo que hay niveles hasta entre las candidatas porque ya salió a responder Claudia Sheinbaum sobre los señalamientos de Xochitl Galvez y esta cuenta de su familia en los Panama Papers. ¡Ojo! Xochitl Galvez primero dijo, no es mi empresa, es de mi esposo. Conflicto de interés. Ahora, en esto que le acabo de presentar en Radio Fórmula, bueno, no es mi bronca si le dieron contratos a mis empresas. ¿A cuál Xochitl le creemos? ¿A la de hoy o a la de ayer? Esta es la doctora Claudia Sheinbaum haciéndole frente a los señalamientos. Bueno, pues para aclarar, ¿cómo es ese proceso de que sí hubo alguna situación? Ya vamos a hacer un comunicado. Ya vamos a hacer un comunicado. No hay nada ilegal, absolutamente. Ni nada que tenga que ver con grandes sumas de recursos, sino una cuenta que existía ahí por parte de mi abuela, que después pasó a mis tías y que era totalmente legal y que apareció pues en este proceso. Pero ni siquiera son grandes sumas de dinero. Bueno, pues espero que usted también vea la diferencia entre el no es mía, es de mi esposo a decir ahí está y que se dé el reporte correspondiente. Mi querido Ricardo.